Hola mi gente de la música, somos el grupo ILEGALES Los invitamos a ver esta entrevista del sí y no Fue una chelcha, una locura señores Es todo loco, hablando mentiras, yo hablando la verdad No se lo pierdan Por pena Tú sí Tú sí, oíste Todo el tiempo ¿Quién no hace eso? ¿Y quién va a salir al baño? ¿Realidad? A ti no te regalan Tu bebé conmigo Vivimos juntos Tú sí Tú sí ¿Cómo que no? Yo no ¿Cómo que no? Yo no ¿Cómo que no? No, yo no Yo soy un menor Yo soy un menor Yo no Yo no tomo ¿Tú no tomo? Hasta normal, yo, venga acá, yo, yo hasta normal, hasta normal, me dicen, mira, dince. Un santo, ah, ok, ya, sí. Tuntes. Ah, ya, ¿a ti te bailan todos los días? No, tampoco sé. Ah, pero anoche, anoche. Esta madrugada yo quería comérmelo a él. Hola, mi gente, somos el Grupo Ilegales. Un saludo con mucho cariño. Este grupo dominicano los invita a que escuchen Tropicalia, mi gente, Tropicalia, aquí en la música. Dale para allá.